¡Hey hermanatos y hermanatos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos todos a un nuevo videíto diferente y ya saliéndonos de lo que estábamos haciendo estos días Y es que, el día de hoy vamos a hacer algo bastante loco, así que acompáñenme No hagan ese tipo de tomas cuando estén manejando porque se les puede caer la cámara En fin, a ustedes de pura casualidad nunca se les han tojado, no sé, las palomitas Sé que en otros países se les dice de otra manera, no necesariamente se les dice palomitas Sé que en unos lugares se les dice cabritas o pochoclo Bueno, las palomitas de maíz, las popcorn para los que sean y tengan inglés de Harvard Nunca se les ha antojado así genuinamente las palomitas, porque acá le decimos palomitas Sin necesidad de ir realmente al cine o incluso a los que les gusta comerlas en el cine, que es lo más normal del mundo Bien, pues el día de hoy, mis queridos hermanazos Saldremos a la calle para comprar las palomitas de maíz de los dos principales cines de México Cinemex y Cinépolis Para conocer quién hace las mejores palomitas de cine Acompáñenme en esta travesía tan random Bueno, pues habemos llegado Vamos por la primera víctima Vamos a probar a ver qué hubo con esta sucursal que es del World Trade Center de Cinemex Para mí es de las más bonitas de la ciudad Digo, no tiene nada que ver con las palomitas, solamente para que vean cómo son solamente Luego haremos lo de las alas, pero ahorita de momento solamente palomitas Bueno, pues sea de los más bonitos Ahora buscamos uno nuevo No puedo creer la suerte que tengo hoy Lleva años aquí, lleva años este cine aquí Y ahora no Es impresionante Ideal, porque no mejor lo pides por línea, lo pides el Uber y tal Porque yo quiero hacer un video más vistoso Y qué pasa El único lugar al que digo Este es el lugar para comprar palomitas Está cerrado Impresionante Mi suerte Hermano Bueno, pues ahora cambiamos de lugar Ahora vamos a ir primero a Cinépolis Hola ¿Cuánto cuesta la Jumbo? 75 Si las quieres combinarse también te da 5 o 10 pesos Depende del trabajo Ok Sí, la voy a querer combinada Y... ¿Cuál es el que más piden? ¿Cuál es el que más piden? Floritas y Chetos ¿Chetos? Bueno, entonces Chetos y Normal Porfa Listo, listongo Ya tenemos al primer concursante que fue Cinépolis Que es mitad Chetos, mitad Normal Se ven interesantillas las Palomitics Y ahora vamos a ir hacia el otro cine para ver qué onda Y de ahí ya empezamos a hacer la comparación Digo, las metemos al microondas y todo Sí estaban calientitas Entonces tenemos que poner las calientitas Pues para que sea justo Pero lo que sí es que vamos ahorita a estar comparando Las normales, las de mantequilla Porque esa es la verdadera comparación Porque ya así de repente dices No, porque uno gana porque tiene palomitas con chocolate Entonces evidentemente tiene mejor palomitas No, no, no Lo que está ganando es la combinación Solamente las pedimos pues nada más para comparar las combinaciones Que tiene cada uno Pero la verdadera competencia es Las palomitas normales Las de mantequilla, ¿ok? No, el grande está bien Y de qué sabor Va a ser mantequilla ¿Cuál es como el que más? El que más sale es el de chips ¿Chips? Pues va, uno de chips Te trataría 15 pesos más el cambio de sabor Aunque sea combinado Ah, ok, está bien A ver, lo que sí está chido de Cinemex Es que te dan la bolsita, eh Independientemente de qué tamaño compres En Cinépolis no Punto para Cinemex No manchen Mi coche ya huele a palomita Pero, hey, sí A los dos, ojo que conste A los dos les pregunté Tanto al Cinemex Y al Cinemex ¿Cuáles son las palomitas que la gente pide más? De los sabores Porque como les decía Y se me olvidó mencionarles Acá en México No sé en otros países Lo desconozco por completo Pero acá en México Y se los comparto Desde hace como 3 años Empezamos a meter colaboraciones En plan Chetos con palomitas Sabritas con palomitas M&M's con palomitas Entonces las marcas Como de dulces O de papas O de botanas Se fusionaban con los cines Y cada cine tiene sus propias colaboraciones Y cada vez van cambiando y cambiando Así que vámonos Para que vean esto Y de mejor manera Y con mejor audio Y ya descubramos Quién es el digno Vencedor De la pelea De las palomitas Así que bueno Vamos al estudio Que ya llevamos mucho tiempo Aquí en el carro ¿No? Como que ya hace falta Ver el estudio Que es la primera vez Que van a verlo Así que Vámonos para allá Ok Y ahora sí Ya estamos aquí Dentro de la comparación La cosa más esperada del año ¡Pum! Cidepolis Y ¡Pum! Cidepec Uno contra otro Así que la neta Esto me tiene bien 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 emocionado Por un lado Tenemos al participante Cinemex ¿No? Donde tenemos Mitad mantequilla Y mitad Chips verde Unas papas de jalapeña Y por otro lado Tenemos a Cinepolis Que si se pudieron dar cuenta Un poquito ahorita En la toma Cinepolis es un levemente Más grande Que las otras Pero levemente Tampoco es mucha La diferencia Si quieras ¡Wow! Así que bueno gente Ha llegado el momento De la decisión ¿Cuáles son mejores Palobitas? Cinemex O Cinepolis Así que ¿Qué les parece Si vamos en orden de aparición? Los primeros que compramos Fueron ¡Pum! Cinepolis Ok aquí están Las de mantequilla Así que bueno Vamos a ello Ok Está interesante su sabor Yo sé que esto Nadie lo va a entender Esta referencia Pero siento que tiene Como que un sabor Muy serio O sea Saben a mantequilla Pero una mantequilla seria No sé de qué estoy diciendo Pero yo me entiendo No sé de qué empresa Es este lema De palomitas que saben a cine Pero sí saben a cine estas Pero un pequeño detalle Que sí me estoy dando cuenta Que andan saladas De gente A ver yo sé Que las palomitas son saladas Para que pues también Puedas tomar más refresco Y gastes más en dulcería Pero creo que estas en particular Están en exceso saladas Bueno no en exceso Pero están saladas Pero lo que me está gustando mucho De la textura de estas palomitas Es que si están crujientes Cosa que a veces Hay veces las que te tocan palomitas Pues chiclosas Que lo más seguro Es que te hagan bastante días Pero esta en particular Me sorprende porque Aunque ya tiene un rato Que las compramos Mantienen su textura crujiente Estas me gustan Porque son más crujientes Así que aquí tenemos A los concursantes De Cinemex Así que vamos a ver Qué onda Uy Eso va a estar bien difícil Gente Ahí les va Una cosa que ya Llegué a descifrar Y es que sí o sí Las de Cinépolis Son más saladas Bueno al menos A ver Al menos en este cine No queda Al menos en este cine Son más saladas Y las de Cinemex No eh Ahora la textura De las de Cinemex Lo que sí siento Que tienen que estas no Está bien interesante Nunca había comprobado No comprobado no Nunca había comparado Ninguna de las dos Al mismo tiempo Me estoy dando cuenta Que esta La de Cinemex Como que la parte Adentro de la palomita Ustedes ven que A ver Adentro de la palomita Digo Ni de chiste Se va a enfocar esto Se pueden dar cuenta Que adentro Tienen como que Una parte cafecita Que es propia De las palomitas Cuando explotan Es una parte Que normalmente A mucha gente Se le mete aquí Entre los dientes Y esta siento Que se sienten Más esas partes Esto sí Es una desventaja O sea como que La parte adentro La palomita Una parte cafecita Siento que las de Cinemex Lo tienen más No entiendo por qué Pero está bien difícil Decidir cuáles son mejores Ambas dos Son muy buenas Pero creo que Sin duda alguna Yo Yo en lo particular Que no soy tanto De la sal O sea a mí no me gusta Tanto de sal Habrá gente Que les gusta Mucho la sal Yo me quedaría Por la cuestión De la sal Con esta Porque esta sí Siento que se pasaron Un poquito de lanza Con la sal Pero Pero lo perro De esto es que Saben más a mantequilla Estas Está muy difícil Esta dirección Porque por un lado Es salado Sabe más a mantequilla Yo creo que por la misma sal Que acentúa más La mantequilla Y por otro lado Tenemos A unas palomitas Que su consistencia No son tan crujientes Como esta Y que te dejan Las partes de adentro De la cosa cafecita O sea como se le llama ¿Alguien sabe? Si alguien sabe Pongan en los comentarios Por favor Es impresionante Como las dos son lo mismo Es maíz Son palomitas Y cada una tiene Su propio sabor de mantequilla Es impresionante Este es otro tipo de mantequilla Creo que con la cuestión De la mantequilla Tal vez me incline más Por las dos Es muy difícil Sería muy injusto Porque estas saben Como les digo Como una mantequilla Más recta No una mantequilla Como más elegante No sé que estoy diciendo Y estas es como Una mantequilla diferente Como una mantequilla Más hogareña A ver No es mi culpa Están viendo el video De comparación de palomitas También Pero creo Creo que Es que soy fan de ambas La verdad no soy de que No es que es peor Sinépolis Yo soy fan de ambas Soy fiel fiel fan de ambas Pero creo que Me gusta más Tal vez Creo que son mejores Palomitas Es que en estas Se sienten mucho La cosita de adentro Pero su textura No me disgusta Está buena su textura Y estas no tienen Las cositas adentro Ah no si De hecho se ve O sea si comparas Dos palomitas Una tiene las cosas Cafecitas Y la otra no Híjole es que Estas son muy buenas Caray Pero si le arrojaron Tantito la sal Creo que por el tema De la sal Me voy a quedar Con las de Cinemex Por el tema de la sal Porque es mucha sal Y llega un punto En el que Por tanta sal De ambas Ya no estoy percibiendo Bien los sabores El truco del cine Es la sal Porque luego te pueden vender Un baguette Todo rancio Y no lo vas a identificar Porque ya está Súper salado Tu lengua Y ya no va a identificar Sabores Pero bueno Es una cosa bien difícil Ahora Ya vamos a quitar esto Porque esto pues ya No sirve de nada Esto es para dividir Ambas la tienen Vamos de lleno Con las de sabores Por un lado tenemos Chetos Y por un lado chips Vamos con los chips Primero No Vamos con los Chetos Primero Ah Que acabo de aclarar Que todas las palomitas De sabor que vayan a encontrar En todos los cines Van a tener Algo característico Por ejemplo Los Chetos tienen Literalmente Pedazos de Chetos Está muy padre Aunque No tiene mucho O sea Es un poquito Difícil encontrarlos Después de un rato Pero es que no Chicos La de los Chetos Es impresionante Porque es el sabor Del Cheto Combinado con El sabor del Cheddar Del Cheto Del queso del Cheto En las palomitas Creo que es una excelente Combinación Ya es cuestión de gustos A mi me gustan los Chetos Habrá gente que lo aborrezca Pero creo que es una buena Combinación Ahora para ser justos Vamos a estar comparando Las chips verdes Que son de jalapeño Fíjense que yo soy mexicano Como papas de jalapeño Y tal Pero creo que las palomitas Pican más Que las propias Bolsas de chips Una chip De jalapeño Ya vieron Como son tres chips Y todo eso Está loco Es que a mi también Me gustan las chips Soy fan de ambas Eso sí Las colaboraciones Que ambos se armaron Tremendas colaboraciones Pero creo que al final Gente A mi gusto personal Las de los Chetos Son vaya que superiores De verdad es que Queda muy bien el sabor Del queso Del Cheto En las palomitas Le dieron al clavo Mis amigos de Cinepolis Le dieron al clavo Ni siquiera son mis amigos Ni me conocen Pero en cuanto Palomitas originales Creo que Cinemex es el ganador Pero Esto obviamente Y como cualquier tipo De comparación Está sujeto A lo que cada uno cree Entonces Pues ustedes también Díganme ahí en los comentarios Si es que han probado Estas palomitas Cuáles gustan más El por qué Y todo eso Díganme A mi gusto más ¿Por qué tal? En fin Mis queridos Panifix Muchas gracias Por estar aquí Mis queridos hermanazos Les mando Un fuerte 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 Abracito Y nos vemos En el siguiente Videito Un saludito Y hasta la próxima Capos